¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de la última página, les damos la bienvenida a quien les habla Diego Ortega y Sebastián Porrini. Hoy vamos a hablar de... no, mentira, mentira, no, no, cómo vamos a empezar la última página, la última página no puede comenzar, sin la invocación del motor inmóvil, de toda nuestra realidad en este mundo, en este éter que es YouTube, la red, sí, exactamente, es casi el pleroma Porrini, Porrini nos empuja y fuera de Porrini estamos en la caída pleromática, me puse un poco gnóstico, ¿no? Porque Porrini es el inmarcesible, el ínclito, el inconmensurable, el que tiene una... un nombre que solo algunos se atreven a pronunciar. ¿Cómo es lo de la verba? La verba inflamada, ese es... Porrini y citando a los amigos de la brújula con su tenacidad, carpetó betónica. Carpetó betónica, bueno... Ahí viene, ¿no? ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? ¿Por qué usted tiene...? Tomando mi cafecito. Una vez es la misma pregunta, él tiene su cafecito y yo no. A usted lo miman en el Proyecto Porrini que siempre entra en café, que doy fe, por cierto, agradezco públicamente y agradecemos públicamente a Luquitas y a todo el equipo de producción del Proyecto Porrini que nos atendieron muy bien aquella vez que fuimos allá dos semanas, tres, que salió el programita, lo pueden ver en el canal de Lucas, Proyecto Porrini, en el que hablamos de Goodbye Lenin y Miedo en la Escala. Pero bueno, nada, me traen esto porque me miman, porque aparte no desayunen, es otra realidad. Un día largo hoy, así que bueno, aquí estamos nuevamente hablando de literatura. El lunes pasado pedimos disculpas, no hubo programa, estuvimos un poco flojos, porque bueno, fin de semana largo... Ya nos vamos a organizar. Pero hay algunos avances que vamos a subir seguramente, estuvimos haciendo algunas cositas, propelías en algunas localidades. Las locaciones etílicas de San Miguel. Exactamente, exactamente, con un querido amigo. Pero bueno, hoy estamos reunidos para hablar de literatura, como es habitual los lunes, vamos a hablar de literatura. Y vos sabés, Sebas, que con esta gran dama, como bien decís, vamos a hablar de Elena Garro. Vamos a dedicar el programa de hoy a hacer apenas unos comentarios, porque hablar de la literatura de Elena Garro llevaría un tiempo bastante largo. Lo merece. Solo la dramaturgia de Elena Garro llevaría un tiempo largo. Pero la gran dama, digo, son esas literaturas que replantean, me parece, ciertas concepciones que hay sobre específicamente algunos hitos de la literatura, en este caso hispanoamericana. Sí, señor. ¿Qué quiero decir con esto? Sin caer en analogías, quizás Elena Garro, bajo la sombra de Octavio Paz, olvidemos que fue esposa de Octavio Paz, era más vista como un anexo de Octavio Paz durante mucho tiempo, pero analizada fuera, mal, mal vista. Sí había un complemento interesante, sobre todo en la cuestión lírica. Exacto. Pero me parece que es lo mismo, entre comillas, por eso digo, no quiero caer en una analogía, ni que ustedes caigan en una analogía demasiado fácil, pero algo similar a lo que sucedía con Victoria Ocampo y Silvino Ocampo, perdón, y Vioy Casares, que a su vez Vioy Casares era tildado de ser la sombra de Borges, bajo la sombra de Borges. Pero esa cuestión, bueno, Vioy Casares viene ahí otra vez, aparece, ¿no? Tuve una aventura. Peño Gabilán, Pollero, que se lleva. Bache televisivo. Exactamente, los dos estábamos tomando. Elena Garro es una autora imprescindible, una escritora, dramaturga, periodista, narradora, fundamental. Imprescindible para, no solo para la literatura mexicana, sino que es imprescindible para mí también, al momento de entender, y creo que vos vas a coincidir, y si no, debatámoslo, esa composición que hay en la década del 50, 60 y 70, 70, 70 diremos más bien, en torno de la literatura hispanoamericana, qué pasa con eso que se llama boom de la literatura, cuál es el lugar que tiene... La literatura mexicana tiene un lugar de preeminencia en ese desarrollo, y un concepto o una construcción crítico-literaria que es el del realismo mágico, del que hemos hablado en su momento, y que bueno, Elena Garro viene a plantear un barajar y dar de nuevo, me parece, una mirada distinta, una mirada, incluso una postura de saldar cuentas pendientes sobre el indigenismo, el criollismo, el caciquismo, y si se puede también hacer algún tándem o alguna relación con Juan Rulfo, el gran escritor de la literatura mexicana del siglo XX, por lo menos segunda parte del siglo XX, es Juan Rulfo, inevitablemente, su Pedro Páramo, es inevitable en toda la literatura universal, después, por supuesto, México, ya hemos hablado largamente, Carlos Fuentes, Juan José Arreola, bueno, la poesía mexicana, Octavio Paz, Fernando del Paso, hay grandes, grandes novelistas, hay otra mujer, también muy valiosa, ya me voy a acordar, Rosario Castellano, Elena Poniatowska, hoy en día las novelas de Guadalupe Netel, en la literatura mexicana, a mí me gusta muchísimo, están muy bien, pero bueno, me estoy derivando, vamos a Elena Garro, Sebastián, si te parece. Vamos a Elena Garro, vamos, nació en Puebla. Puebla en 1916. Y murió en Cuernavaca. En 1998. Muy bien, mirá que lindo dúo que hacemos. Viste, sí, sí. Vos sabés que, Diego, perdón, eh. El dúo de Enos. Estuve en ambas ciudades, no en la última vez, estuve en México, nada más, en el distrito, pero conozco las dos, en dos ciudades muy bellas, Puebla es la ciudad de las mil iglesias, no sé, está lleno de iglesias, por eso la novela va a tener, y Cuernavaca es una ciudad bellísima, bellísima, realmente, con un castillo enorme allí. Y, bueno, hay dos novelas de ellas, fundamentalmente, ¿no? Que son Los recuerdos del porvenir, de 1963, y La casa junto al río, de 1983. ¿Qué te parece? No sé, ¿cómo querés empezar? No, a ver, yo dividiría o separaría la producción de Elena Garro. Obviamente, ¿por qué vamos a dividirlo? Porque la crítica mayormente concuerda en que hay una Elena Garro antes del exilio. Sí, señor. Durante los conflictos de la década del 60 y una Elena Garro posterior al exilio, ¿no? Y fuertemente asociada en esta primera parte al teatro, a la dramaturgia. No vamos a hablar hoy de la dramaturgia porque, bueno, nos vamos a centrar en la narrativa de Elena Garro. Entonces, si te parece, podemos empezar un poco explicando o exponiendo algunas características de su obra, su obra breve, su obra más extensa, pero creo que es inevitable también pensar en esto. No hay hecho más significativo en la cultura mexicana de la década del 60 que la masacre de Tlatelolco. Exacto. El 2 de octubre de 1968, por supuesto los que conocen bien la historia pueden corregir y pueden intervenir, se produjo, o sea, fue como el, había un hervidero, ¿no? Había como una serie de cuestiones, como en todo, desde el mayo francés hasta, por supuesto, el coletazo que llega a Hispanoamérica, una olla a presión que termina en un hecho bastante confuso, porque al día de hoy, bueno, por supuesto, se sabe que hubo intervención de las fuerzas oficiales, pero hay una corriente, perdonen los compañeros y amigos de México si estoy diciendo alguna incorrección histórica y cultural, pero hay algunas corrientes que revisan ese hecho y sostienen que este ataque a los estudiantes que estaban protestando allí en Tlatelolco fue impulsada también por miembros del mismo partido comunista, ¿no? Hay alguna cuestión allí. Es lo que denuncia Elena Garro. Bueno, justamente por eso. Que le valió el... Es decir, ante Tlatelolco, esto después si querés va a derivar en otra cuestión interesante sobre la corrección política y demás. Obviamente que una masacre es detestable, ¿no? La violencia nunca es injustificable de todo el mundo. La violencia absurda, ¿no? Totalmente. Más en ese momento. Contra estudiantes. Contra estudiantes, a quemarropa, bueno. Sí. Pero Elena Garro, como bien decías, por eso tomo la masacre de Tlatelolco como un punto de inflexión, porque incluso en el nombre Tlatelolco, que está el náhuatl, supongo allí, de fondo, ¿no? Bueno, hay como una cuestión sobre el gesto y sobre la puesta en valor de ideales que están bien, que moral y éticamente deberían estar bien. En el momento en el que hay un cuestionamiento de esa supuesta bondad y perfección del eslogan o de la idea construida, claramente hay una cancelación. Claro. Y fue lo que sufrió Elena Garro. Y de alguna manera su literatura, por lo menos, yo voy a hablar puntualmente del libro La Semana de Colores, que es el que leí, que después tuvo una revisión y se llama La Culpa, lo tengo acá anotado porque es difícil de pronunciar, La Culpa es de los Tlaxaltecas, que es el primer cuento de la antología, pero en su narrativa Elena Garro va a construir un entramado de relaciones, justamente tomando la tradición rulfiana, o rulfesca, o rulfina, de Juan Rulfo, en torno de cómo contar o cómo poner literariamente el gran conflicto o la gran deuda pendiente que la historia mexicana tiene con su pueblo. No sé si lo dije bien. Es decir, ¿qué pasa después de la Gran Revolución Mexicana? ¿Qué queda después de la Gran Revolución Mexicana? La traición. Exactamente. De hecho, el primer cuento, La Culpa de los Plaxaltecas, la protagonista, Doña Laurita, se siente una traidora, porque ella pertenece o debería pertenecer a una clase alta terrateniente y termina eligiendo a alguien que no es de sangre pura. Y eso le vale también un exilio. Pero no lo elige por una cuestión de corrección política. Por ahí la palabra corrección política está mal usada aquí. Lo elige por una pasión, lo elige por un deseo genuino y tal, pero ahí queda claro que lo que está circulando en este clima intelectual, social, cultural, es que hay que quedar bien con los marginados. Claro. Hay que... Con una postura. Exactamente. Lo escuchaba hoy en la radio, un concepto propio de la cultura contemporánea, que es el poser, el que posa, el posador. Claro, están en posas. El que dice, bueno, sí, los derechos del indigenismo. Que Ángel Faretta muy bien detalla como los caucismos. Hoy la causa es los pueblos originarios y la conservación del algodón de vicuña. Sin que me afecte en nada. Claro, entonces voy y hago unos carteles y me voy ahí a Humboldt y Cabrera a poner Humboldt y Cabrera es como una calle muy céntrica de Palermo. Palermo es una ciudad muy... Un barrio. Un barrio, perdón, muy cercano a... No todo el barrio, por supuesto, pero está como asociado a esta cuestión de... De la corrección política. De la corrección política, qué sé yo. Pero digo, hacemos unos carteles, nos manifestamos, decimos, vamos a ver... Pero luego vuelvo a mi lugar de confort y nada sucede. Bueno, en este cuento, la culpa de los tlaxaltecas, eso no sucede. Justamente la protagonista, que es una voz narradora magnífica, logra demostrar en su relato que es a su vez el relato en primera persona, el relato en tercera, la razón por la cual la culpa, entre comillas, es de los tlaxaltecas. Y en definitiva, que es la culpa, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de Tlatelolco? Claro. ¿No? Elena Garroba, decir... Sin duda que el Estado respondió de manera ordinaria. Por supuesto, nunca el Estado... El gobierno de Díaz Ordaz, si no me dio... Nunca el Estado debe ser promotor de violencia, ¿no? Es un eslogan muy... También podrían tildarme de, uh, qué corrección política. Pero bueno, idealmente el Estado debería tener otras funciones. Sabemos que no es así, sabemos que no sucede. No ha sucedido en la historia de Hispanoamérica. Largo y tendido de eso se puede hablar en otro ámbito y en otro contexto. Pero digo, cuando sucede Tlatelolco y Elena Garro, como bien decía Sebastián, manifiesta una postura a contrapelo de lo que viene sucediendo, por supuesto que la van a cancelar. ¿Cuál es su fundamento, o si se quiere, su base para pensar, o sea, para llegar a ese punto de vista, su literatura? Obviamente Elena Garro no es que un día pensé, bueno, voy a hablar en contra del comunismo y me voy a convertir en una reaccionaria que me quiero autoexiliar. Ya venía pensando y construyendo. Hay tres libros de relatos insolayables que son Un hogar sólido de 1958, Los recuerdos del porvenir de 1963 y La semana de colores de 1964, o sea, unos cuantos años antes de Tlatelolco, que para mí es una literatura inclasificable. Hay quienes han querido incluirla dentro del realismo mágico. Ella misma detestaba plantearse como representante del realismo mágico porque su literatura no era propia del realismo mágico. Sí creo, humildemente, con mi lectura más, en una primera o segunda lectura, sí creo que hay una continuidad y una toma de postura sobre la base de la tradición de Juan Rulfo. Sí. Por lo menos en La semana de colores, que fue lo que leí con mayor profundidad, hay un tono, hay un espacio geográfico compartido, hay temas compartidos, sobre todo estoy pensando en, ¿cómo se llama? No, en Pedro Páramo. El llano en Llamas. El llano en Llamas, que es el primer libro que leí a Juan Rulfo, por cierto. Qué maravilla, qué cuentos maravillosos. Que es una cosa, que justamente está ese tema, así que, vuelvo a la pregunta que hice por ahí, y la dejo de hablar, así te puedo. No, no, por favor, dale. Digo, ¿qué hacemos con esto que somos? Somos una cultura que se independizó de España, que luego fue posesión de Francia, que luego fue, ¿no? Que eso está muy bien planteado en Carlos Fuentes, en Aura, o en la muerte de Artemio Cruz. ¿Qué hacemos con el pueblo? ¿Qué hacemos incluso con esa convivencia entre indigenismo, catolicismo, indigenismo pseudopagano, paganismo? Digo, toda esa mezcolanza, por la palabra mezcolanza es un poco fuerte. Esa melange. Esa melange, esa suerte de fusión, síntesis, sincretismo, tal vez, genera una cultura y una historia también cultural muy compleja que no se resuelve de manera maniquea, comunistas, y fascistas, terratenientes y campesinos. Eso está muy bien planteado en la Semana de Colores. ¿Qué es la Semana de Colores? Es un libro de unos 10, 12 cuentos, de una extensión mínima de 10 páginas. Son cuentos más bien ni breves ni extensos, pero en los que hay un cuestionamiento, sobre todo en los cuentos cuyas protagonistas son dos personajes que son dignos de... Me acordaba, ¿sabes de quién? De este que hablamos, de Marcel Schropp. Sí. La de los niños, ¿cómo era? Ah. Libro de Manuel. Sí, de Monel. De Monel, libro de Monel. Libro de Monel. Libro de Monel. Ahí estoy haciendo una conexión un poco forzada. Pero esa voz narrativa de los niños, esa supuesta inocencia, que son Eva y Lely, que son las protagonistas, narradoras, hadas, mujeres que conviven en ese mundo entre tradición indigenista y cultura más cercana a lo occidental o a lo europeo y que, bueno, viven ese mundo y ven el mundo desde ese lugar, desde un lugar quizás de la inocencia en el que sí, podría decirse, la mirada del niño en literatura habilitaría ese mundo mágico, entre comillas. Claro. Porque la voz narrativa del niño, que en realidad es justamente una operación literaria, porque quien está narrando es una mujer, es Elena Garro, y hace una narración, o sea, genera una narración desde la voz femenina tomando el lugar de estas niñas. Eso. Antes de la guerra de Troya, que es uno de los cuentos también mejor construidos del relato, La semana de colores, cuyo argumento es bastante intrincado, porque hay una cuestión también allí entre alegórica y difícil de entender si no se conoce fuertemente la cultura indígena o la tradición indígena en México. La culpa de las aztecas, que es un cuento ahí que también es interesante, y por supuesto una serie de cuentos, ahora no me voy a acordar, El día que fuimos perros, cuando fuimos perros, algo así. Que son relatos difícilmente clasificables en una categoría, en una línea narrativa, por supuesto no pertenecen al realismo mágico, no pertenecen a la literatura realista, podríamos decir que pertenecen en una literatura más bien fantástica o simple y llanamente en literatura y nada más. Hay una construcción, insisto, un cuestionamiento sobre la identidad cultural de México, hay un cuestionamiento sobre las tradiciones, pero sobre todo, sobre todo, hay un trabajo con la palabra, con el modo de poner en perspectiva eso y con el lenguaje. Si hay algo que van a encontrar en el agarro, es un lenguaje exquisito, es una cadencia bien lograda, cierto coloquialismo en los diálogos, por eso digo, hay como resonancias de los cuentos de Juan Rulfo, no de Pedro Páramo, sino de los cuentos, pero Pedro Páramo es un poquito más experimental en ese sentido, pero... claro. Pero bueno, perdón, me estoy ya derivando. No, 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 muy bien, muy bien, exactamente, subrayo lo que decís respecto del estilo, es verdad. Yo creo que antes de empezar con la novela y para continuar un poco lo que vos decías, yo tuve la oportunidad de estar dos veces en México, una hace muchos años y la otra el año pasado, como ustedes saben. y a mí no me cabe ninguna duda como extranjero, como argentino, como hispanoamericano, que si hay una cultura bien definida es la mexicana. O sea, cuando uno mira desde afuera, la cultura mexicana se me parece como un sólido, como un sólido sumado a tradiciones imponentes, ¿no? La, propiamente, la aborigen, la azteca, la maya y propiamente la cultura hispánica. A mí me parece que hubo una fusión hermosa, pero evidentemente eso también genera conflictos y demás. Creo que la definición mayor de un México grande, de un México poderoso, de un México, digamos así, culturalmente valioso, que no hace falta que yo lo resalte ni que lo resalte nadie, porque es notable en todos los ámbitos, en el de la pintura, en el de la música, en el de la literatura, por supuesto, en todos los ámbitos del arte y en el del pensamiento ni hablemos, ¿no? Hemos dedicado un programa a don Alfonso Reyes, creo que allí tienen ya para, y en algún momento haremos otro sobre Vasconcelos, ¿no? Otro gran intelectual de América, mexicano el hombre, por supuesto, más otros y otras plumas de primer nivel, creo que el planteo de México es un planteo que tiene que ver con una frase de un personaje siniestro, pero a la vez interesante lo que dijo, ¿no? Que fue Porfirio Díaz, nada menos, que dijo, pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Claro, tienen esa frontera que no es fácil con un país que les fue arrebatado porque Texas, California, lo hemos dicho mil veces, son mexicanas y, bueno, fueron arrebatadas en una guerra, se me dirá lo que se quiera, la perdieron y, bueno, son cuestiones de guerra, por supuesto, la realidad política es esa, pero la tradición y la cultura están allí presentes. Los nombres de todos esos lugares son castellanos y son más católicos que la Navidad, por decirlo de una manera. Igualmente, uno ve el choque de culturas, pero es un choque de culturas que creo que México lo ha sabido sumar, lo ha sabido sumar de una manera notable. Tal vez ellos lo viven más trágicamente que nosotros o más problemáticamente. Para los que lo vemos de afuera, vemos una cosa, a mí me pareció muy interesante, un enriquecimiento, siempre es interesante volver a México, en todos sus aspectos. Incluso el de las comidas que a nosotros nos asombra muchísimo. Somos de comidas muy sencillas los argentinos y los mexicanos hacen más comidas colosales. Un trabajo espectacular. Con respecto a la historia mexicana, si uno mira, es tan rica, tan rica porque ha vivido imperios, ha vivido repúblicas de una manera notablemente autocuidada, democráticas, luego casi un unicato de un solo partido político. Yo lo resumiría en líneas básicas desde la independencia, desde 1823 hasta, uno podría decir, 1867, cuando se sanciona la constitución interesante de México. Bueno, conflictos constantes. Viene Benito Juárez, el gran personaje, el gran prócer de México en ese sentido, el gran renovador liberal en ese momento y luego aparece el porfiriato, treinta y tantos años de una autocracia muy particular que es la que marcó de alguna manera ese régimen feudal. Me sale feudal, pero no es así, es al contrario, es un régimen de terratenientes, ¿no? Con enormes negociados con los Estados Unidos y con potencias extranjeras. En el medio del pequeño imperio de Maximiliano, yo sé que los mexicanos me van a tirar con todo, pero yo le tengo cariño, era un asburgo. Bueno, ¿qué va a ser? Se equivocó, se equivocó, en fin. Bueno, y luego... Ganando amigos, comporre. Exacto. Y luego el proceso revolucionario, que es 1913, 1923, esos diez años en los que México lanzan su revolución, los grandes personajes de la historia, ¿no? Pancho Villa, Emiliano Zapata, es decir, Ángel, ahí ya me va a salir, bueno, el general Ángel, que ahora tiene, el nuevo aeropuerto tiene su nombre, de alguna manera son la etapa de la gran transformación de México. Y como decía Diego, y como decía también el enagarro, de las frustraciones que no se logró de esa revolución. Si la sanción de la constitución del XVII, que es una constitución enormemente moderna para la época, muy moderna, prohibiendo la reelección presidencial, pero finalmente instaurándose que un régimen de un partido único, prácticamente el PRI, que gobernó durante 70 años México, de manera continua, desde 1929 hasta el año 2000, de manera continua, con los famosos sexenios, como le dicen ellos, los periodos de seis años, que son emperadores por seis años los presidentes y terminaban y no había ningún tipo de reelección, ni posterior, ni nada. Eso se quiebra en el 2000 cuando llega otro partido al gobierno, el PAN, y se construye, hoy en día está siendo gobernada por otro partido político, es el Morena, que el actual presidente López Obrador representa otra etapa de cambios y demás. pero es un país de una enorme riqueza cultural y en el medio está Elena Garro que vive justamente, básicamente, todo el proceso, todo el proceso del priato, por decirlo una manera, del unicato de un solo partido, que tuvo sus momentos más nacionalistas y tuvo sus momentos más liberales, por decirlo. El pianismo. Claro, exactamente. Creo que eso está, hay que sumar un hecho clave que es la guerra cristera. En algún momento le vamos a dedicar un programa a la guerra cristera. Muy interesante, un proceso muy interesante. Entre los años 26, 29, Los Cristeros, que está muy presente en esta novela Los recuerdos del porvenir. Novela que obtuvo en 1963 el premio Javier Villaurrutia, una consagración, realmente. Es una novela que está escrita desde una magistralidad del uso del castellano notable. Elena Garro era una gran narradora. Pero cuando les diga quién es el narrador, ya directamente partimos de una originalidad increíble. Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas. Encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. ¿Quién está narrando? La tierra. La tierra. México. ¿Sí? La propia tierra. En un pueblo imaginario, por supuesto. Ella ubica estas acciones en un pueblo imaginario que es absolutamente representativo de todo lo que es esa tierra caliente, como la define ella. Y la acción de la novela tiene una serie de personajes claves. El general Francisco Rosas que está viviendo el gobierno de esa ciudad que controla con una particularidad notable que es una especie de dictadura en medio de la revolución. Se imaginarán conflictos, batallas constantes y demás. Y las mujeres, sobre todo una de ellas, que viene a representar la idea de Julia Andrade que viene a representar de alguna manera la mujer. la fe en fatal, atractiva, pero a la vez la gran víctima. Con una historia de amor en el medio trágica, profunda, conflictiva, pero a la vez liberadora en muchos sentidos. Como los hombres parecen estar manejados por hilos del destino que los gobiernan, que los llevan de alguna manera a cometer todos los desastres que cometen. Porque en el medio hay fusilamientos, arrasan pueblos, bueno, en fin, lo que fue una guerra en todo sentido. Y ahí la aparición de una serie, de un coro de personajes claves. Primero las mujeres, las prostitutas. Qué pintura de ellas, qué pintura, qué valioso su concepción de la tierra y del amor como algo opuesto justamente a la guerra. Los soldados que van a pelear y después se van con ellas, ¿no? Bueno, eso es lo típico. El presidente, que es un personaje que cuando lean la novela si no la han leído, marquen ello, está loco, es lo primero que se nos ocurre. ¿Quién es? Se cree el presidente, se cree el presidente y vive con las prostitutas. Es un anciano que vive en el prostíbulo, ¿no? Y que las cuida. Y a la vez es una autoridad para todos porque lo que dice va más allá en muchos sentidos. el valor del diccionario, toda palabra la busca en el diccionario porque hay que recuperar la palabra perdida, ¿no? Es hermosísimo lo que ocurre allí. En el diccionario se busca ese origen de la palabra propiamente, los conflictos interiores, los hechos notables de esta crisis y algo que escuchen bien que estoy buscando la página, discúlpenme, dice todo esto ha surgido por algo, dice por las noches sentada en el salón no hablaba, veía a Félix detener los relojes en la cantidad de familias, familias ricas que ven el terror de esa especie de dictadura militar que están viviendo y aquel gesto ilusorio para escapar al tiempo cotidiano la llenaba de piedad por su padre preso en un sillón leyendo los periódicos preso en un sillón fíjense como en el fondo tiene que vivir hacia el interior su madre colocada cerca de la luz de un quinqué continuaba el bordado y alternaba la costura con sorbitos de café que Félix servía de tiempo en tiempo los políticos no tienen delicadeza delicadeza sí cómo se atreven a creerse indispensables Isabel sonrió sólo su madre era capaz de decir que Calles no tenía delicadeza se está refiriendo a Plutarco Elías Calles que fue el presidente de México que expulso perdón expulsó a las órdenes religiosas y produjo la guerra cristera la reacción cristera para decirlo de una manera más dice cuando estaba fusilando a todos los que parecían un obstáculo para su permanencia en el poder fíjense que miren muy fuerte es el que va a crear el sistema político que rige es algo más grave que una falta de delicadeza y Martín Moncada continuó la lectura del diario en aquellos días empezaba una nueva calamidad política las relaciones entre el gobierno y la iglesia se habían vuelto tirantes había intereses encontrados y las dos facciones en el poder se disponían a lanzarse en una lucha que ofrecía la ventaja de distraer al pueblo del único punto que había que oscurecer la repartición de las tierras como todo es un pretexto el gran pretexto la persecución religiosa el gran pretexto cuál es enfrentarse a algo que tiene una enorme llegada popular que es la iglesia católica en México prohibirla para desviar la situación de lo que verdaderamente interesa que es no le estamos dando la tierra a quienes se las prometimos con la bendita revolución que en realidad muere Emiliano Zapata muere Pancho Villa son asesinados de distinta manera y los grandes líderes de la revolución no logran su objetivo porque los que quedan son unos negociadores políticos como suele pasar en todas las sociedades Elena Garro es muy escéptica en ese sentido muy escéptica en torno de lo que es el avance de y hay un personaje interesante que es Abacuc que lleva un baúl que es una especie de esperanza en el en el pueblo mexicano que traiga es como una especie de profeta que están esperando en un momento de crisis religiosa enorme empiezan a aparecer estos mesías por decirlo de una manera el que va a venir a salvar el orden y en el medio están los fusilamientos los injustos fusilamientos de los hijos de las familias de los de los aborígenes que son tratados absolutamente como como pedazos de carne sin ninguna valoración humana no importa nada de lo que el cura escondiéndose finalmente siendo fusilado eso por eso se llama los recuerdos del porvenir creo yo es decir hace alusión a que a que en el fondo esa historia va a continuar por eso decía el enorme escepticismo de Elena Garro esa historia se va a volver a repetir y todo lo que creemos que es pasado se plantea como un presente continuo si se me permite el término la edición que tengo de Alfaguara es muy bonita tiene muy linda factura tiene linda letra está muy bien editada y demás el pueblo se llama Ixtepec ahí no me acordaba Ixtepec es una creación de Elena Garro donde transcurre todo esto tiene al final tiene al final el estudio de cuatro escritoras latinoamericanas Gabriela Cabezón Cámara Isabel Mellado Lara Moreno Guadalupe Netel y Carolina Sanín Carolina Sanín la tengo en Instagram bueno todas ellas resaltan la idea que es una literatura femenina y demás yo no estoy tan de acuerdo tengo un enorme respeto por las cinco escritoras pero no estoy muy muy de acuerdo a mí me parece que Elena Garro quiso salir de ese formato típico de cierta literatura de denuncia femenina no está por supuesto porque el mal trato de la mujer es enorme enorme pero está puesto como literatura no como un alegato simplemente me parece que en ese sentido no ha sido muy infeliz ese tipo de lectura y sí revalorizar que lo hacen las cinco escritoras sí revalorizar el enorme estilo personal de Elena Garro tiene una prosa exquisita no está plagada de regionalismo no es perfectamente elegible para un otro por supuesto es algún término que es propio de alguna comida o de alguna vestimenta regional pero es un castellano que comparte con toda esta hispanoamérica que hablamos esta lengua en común es muy bella la novela está muy bien narrada tiene dos partes claves la primera cuando Julia está todavía con el general Rosas y luego cuando Julia ya no está y entonces se produce como una especie de ¿cómo decirlo? de desmesura de este hombre enloquecido que está maltratando a todo un pueblo una gran novela es una de las cosas que disfruté no mucho porque la conseguí después de tiempo que la buscaba ahora se ha hecho una reedición la recomiendo está muy bien muy cuidadosamente editada no tiene no tiene fallas de impresión eso es muy interesante y presten atención a la pintura de los personajes porque se ven no solo las clases sociales y todo eso sino la percepción de lo que decía Diego un México que tiene una mirada ¿cómo decirlo? más allá del tiempo ¿no? que sabe de su tragicidad que sabe de su esencia trágica pero también un México que vive constantemente la presencia de la violencia y la presencia de la gringada ahí no más ¿no? haciendo lo suyo para intentar también debilitar a este enorme pueblo de la cultura hispanoamericana una novela preciosa por supuesto no voy a contarles toda la historia porque los estoy llamando a que vayan a leerla es un disfrute realmente leer los recuerdos del porvenir de Elena Garro y la sutileza sobre la cual construye el clima la novela tiene un clima es la tierra lo que nos sostiene quien eleva constantemente esa situación de sangre vertida y demás ¿qué es lo que quedará cuando todos hayamos muerto? la tierra seguirá estando allí ¿no? se arrumbarán incluso las casas se vendrán abajo los templos está un momento de la desacralización es muy feo y demás pero está fundamentalmente aquello que va a continuar que estuvo cuando estaban los aztecas que estuvo previo a los aztecas esa tierra maravillosa una cosita más monárquica la señora como correspondía era monárquica ¿qué vamos a hacer? después me preguntan no hay nadie ¿bien? hace 10 minutos que Porrini está ganando muchos amigos y muchas amigas por cierto bueno fuera nada es un chiste no, no, no digo Porrini al contrario mi admiración hacia México pero usted está señalando un como le gusta decir ahora a la muchacha un facto un facto que desgracia hay ciertas cosas que están arruinando el análisis serio serio no serio sino profundo de los fenómenos estéticos artísticos y tal tirofactos bueno en fin no es ni barroca ni por eso digo es difícil y eso es lo bueno me parece que sea difícil su catalogación si yo no puedo catalogar a ningún lado porque es algo realmente no es realismo mágico no tampoco es realismo un programa sobre te acordás hace tiempo ya habría que revisitar ese programa y revisitar algunas categorías realismo mágico bueno si hay algo que tiene la nuestra literatura digo nuestra por una cuestión geográfica no cultural para abajo idiomática idiomática hispanoamericana es lo anotaba recién para no olvidarme para pensarlo en algún otro punto en algún otro programa es esa costo hablabas del personaje este de que mira el diccionario y todo el presidente lo tenía anotado el fragmento en la semana de colores está don flor es un personaje también vivo pero esos son esos personajes exóticos si macrol qué sé yo bueno si no hay más lejos Pedro Páramo claro claro ese señor tiránico tiránico qué sé yo hay muchas Artemio Cruz si no hay más lejos claro hay una hay una presencia del personaje que conlleva detrás la cultura la historia la tierra las complejidades las contradicciones las tensiones pocas veces he visto en una literatura así con mayúsculas una construcción de o por lo menos esa percepción para poder dar la pincelada de lo que es la cultura hispanoamericana que como bien dijiste tiene una herencia cultural inevitable y convive por supuesto muchas veces en tensión muchas veces en diálogo o en tensión dialógica con la cultura previa prehispánica totalmente la cultura originaria de los pueblos originarios que sería el catolicismo sin la fuerza de lo americano o sea el barroco el barroco la ópera Moctezuma de Vivaldi por ejemplo a quien Alejo Carpantiel le dedica el concierto barroco en fin bueno basta de derivar una gran escritora hay mucho para pensar para masticar tiene un libro de cuentos muy lindo que se llama Andamos Huyendo Lola que es un poco su historia ella tuvo una hija Elena Paz la hija de Octave Paz con la que vivió hasta el final en Cuernavaca pero como decía Diego en un exilio en un exilio interior incluso en exilio muy apestada diríamos apestada por los círculos intelectuales una incorrecta en muchos aspectos se atrevió a decir algo que nadie quería decir y bueno se suele pagar caro eso en el ámbito intelectual y cómo una mujer muy bella por cierto siempre los quieren fumigar claro nosotros Sebastián si te parece levantamos campamento muy bien muy bien caballero nos vamos a ver la próxima semana seguramente por favor no se olviden de chequear los enlaces que tenemos aquí abajo hay un link tree que los va a llevar a las distintas propuestas de la red pero sobre todo les pedimos háganos el favor de chusmear los cursos que estamos ofreciendo en la academia en este momento hay cuatro cursos vigentes no entiendo mal la divina comedia de Sebastián que sigue ya en su formato sin encuentros presenciales perdón sincrónicos exacto un hermoso curso de escritura creativa otro curso muy bello sobre el romancero gitano de Federico García Lorca y un curso medianamente más bien hecho que es el de Hamlet que podrían chusmear denle una oportunidad parece que hay un joven William Shakespeare que promete que promete entonces es el comienzo estamos hemos escuchado la idea es se vienen las lenguas clásicas también que nos han pedido estamos trabajando fuertemente en la academia así que nos hacen un favor por lo menos compartiendo el contenido si no están suscritos suscríbanse van a recibir toda la información y bueno a seguir leyendo Sebastián un placer como siempre nos vemos la próxima semana chau adiós gracias gracias